... ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa fue que cuando escuchamos un sonido fuerte pensé que era una persona pero la vinimos a ver y mire esta parte aquí como ha desprendido y la base mire como está inclinada para allá Estamos evacuando uno por uno a los compañeros de arriba para que puedan ¿A qué hora sucedió más o menos? Hace como unos cinco minutos ¿Qué hora son ahorita? Las seis Como solo en punto más o menos Vamos compañeritos igual Ahí tienen que ir, vamos bajando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!